hola cómo están queridos tubers hoy les traigo una partida contra unos y que esta partida fue un muy buen comeback que en verdad yo pensaba que estaba perdida y lo logramos sacar con monjes que siempre algo que es bastante satisfactorio hay que decir bueno en esta partida nuestro rival haría un fast castle, le adelanto eso que haría un fast castle y yo me di cuenta inmediatamente que era un fast castle cuáles son algunos indicios de saber que un peor va a ser fast castle normalmente es que ya si se cierra si no se cierra es muy poco probable que haga fast castle osea cuando uno hace fast castle se encierra ahora que alguien se encierra no significa que si o si va a ser fast castle pero también si ven que está muy empeñado en cerrarse es porque definitivamente quiere fast castle y si es que no ven que no hace unidades militares y que por ejemplo hace un mercado y una rodilla si hace un mercado definitivamente fast castle osea si no tiene unidades militares y hace un mercado definitivamente es fast castle y creo que por eso nos dimos cuenta y también porque estaba muy empeñado en cerrarse y no la jugamos bien esta partida en verdad desde el principio no voy a decir a mí porque ganamos pero desde el principio y por mucho rato no la jugamos bien osea tuvimos nos quedamos casi en bajados aquí no no nos quedamos bajados pero vean que nos demoramos cazar un poco el segundo jabalí entonces tuvimos algunos problemas acá y mientras exploramos su base y esto fue una estrategia no es muy no sé cómo definirlo bueno y estábamos bien avanzado en realidad si esto era un fast castle y tenía este granjeo cinco granjas y granjas y era un fast castle pero su mapa era bastante abierto entonces lo cerraría con bastante desesperación yo me fijé en un momento y ahí me di cuenta que era fast castle y yo me demoré un poco más de lo normal de sacar las milicias osea normalmente cuando yo estoy ya en el geodal ya tengo las milicias llegando a la base y hubiera sido mucho mejor llegar por acá yo pensé que estaba cerrado y esto a mí me quedó muy claro al principio que era fast castle cuando vi que empezó a cerrarse con muchas desesperaciones y hizo una doble doble wall aquí que no era necesario creo yo pero hizo doble wall y vi que estaba sacando oro entonces cuando se ve que alguien estaba sacando oro con esa cantidad de aldeanos para mi gusto en este caso era muy claro que era en el jinetes osea era fast castle jinetes entonces yo inmediatamente construido el mercado y digo no me puedo quedar tanto en el hogar porque estoy abierto y él tenía y vio el mercado y dije esto definitivamente fast castle y empecé a tratar de cerrar por aquí y de hecho podría haber cerrado aquí osea era hubiera sido fácil de hecho eso hubiera sido correcto osea cerrar aquí aquí atrás y acá con piedra y hubiéramos tenido una buena partida una partida para la otra será pero no hubiera sido tan entretenida y él llegó ahí fíjense llegó con los jinetes y yo ya tenía un poco un par de piqueros pero eran tres jinetes era difícil y note ni fíjense que no tenía mucha madera para hacer otro partero osea recién estaba levantando el otro yo quería otro antes pero no tenía suficiente mi economía no me daba ahí me cierro para que no me raíz de y ya tenemos piqueros pero tenemos dos nomás y fíjense esta cantidad de jinetes y va a llegar más osea esto era full jinetes yo sabía que no tenía economía osea si le llegan con esa cantidad de jinetes fíjense con esa cantidad de jinetes es tan rápido porque llegó inmediatamente con estos jinetes es porque está jugando con tres tablos y si sofascarse es imposible que tenga economía osea el dejó de producir aldeanos claramente su economía no es muy buena osea tiene esto pero no está produciendo tanto no está claramente jugando doble centro urbano imposible jugar doble centro urbano con esta cantidad de jinetes tan rápido y aquí ya tenemos algunos piqueros y yo me quería ir adelante dije ya vamos a tratar de hacer un push porque yo pensé que cuando vi esos piqueros que el se iba a volver porque el me vio yendo hacia adelante pero no lo hizo y fíjense el score no lucía tan malo osea perdimos altos aldeanos y todo pero el score no se veía malo osea en ese momento dije ya él no tiene economía porque es la única forma osea él ha matado muchos aldeanos aquí hace un buen centro urbano que no lo dejamos pasar y aquí pudimos verlo, traté de atraparlo con la puerta, no jude y ahí empezó a mejorar la velocidad porque me di cuenta que estaba muy lento, muy piqueros y dije ya, necesitamos monjes así empezamos a sacar monje inmediatamente dije, mi única alternativa porque él se estaba alejando un poco en el score y estos raidios no iban a parar y ahí tuve suerte porque no alcanzé a cerrar por un segundo dije, la única opción es jugar monjes hay convertido en un jinete el centro urbano estaba lleno, no cabíamos monjes y esto ustedes nunca hagan esto, osea está bien que los jinete aguanten flecha y todo pero meterse debajo del centro urbano sabiendo que su rival tiene piqueros él no trae bien y por eso el score no se diferenciaba tanto él no estaba trae bien fíjense acá tratamos de ir con aldeanos teníamos algunos piqueros pero él tenía muchos además los piqueros no se guinaron a pelear fíjense estos piqueros podrían haber ganado la pelea pero miren, no se guinaron a pelear nunca no sé si han ganado pero hubieran traído mejor en todo caso no fue malo y ya teníamos, dijimos ya hay que sacar full monjes la única forma de ganar esto es con full monjes y ahí el score se guía sin ver tan mal hay que decirlo porque estamos tradiando bien dentro de todo fíjense que convertimos en un jinete tenemos dos monjes lo guardamos en el centro urbano ahí sacamos los dos monjes de nuevo para convertir convertimos dos más y él se escapa y ya tenemos tres caballos y esta fue una defensa full monjes y empezamos a sacar más piqueros porque queríamos hacer un puch yo sabía que él iba a llegar a imperial antes que nosotros entonces había que hacer el puch antes de que llegara a imperial o mientras estaba yendo imperial mejor aún tenemos tres monjes desarrollamos ahora la santidad para que tengan más vida recordemos que por ser azteca reciben 15 más de vida más 5 además o sea tienen 50 con la santidad entonces aguantan mucho estos monjes y ya con cuatro monjes y algunos piqueros si tenemos un poco más de piquero unos diez piqueros ya podemos hacer algo con tres caballos y fíjense que tenemos la madera para hacer un taller y si ya tenemos que hacer un taller adelante y tratar de puchar porque está jugando a un solo centro urbano fíjense ese fue full agresión y aquí es la peor pelea aquí este fue zorrador aquí le convertimos muchos caballos fíjense tenemos siete caballos tenemos más caballos que él ahora él se confió demasiado y en el score lucía mejor dije ya este es el momento tenemos cuatro o cinco monjes si no me equivoco de hecho tenemos seis monjes más caballos y piqueros esto se puede se puede lograr y dije ya hay que aprovechar de reirte que él está en mi base reirteando pero él no estaba reirteando nada ya estaba todo muerto y nosotros reirteamos mucho aquí hicimos mucho mucho daño y aquí tenemos nuestro monje y convertimos y fíjense y fíjense convertimos muchos caballos tenemos más incluso ahora y sacamos inmediatamente un ariete y volvemos tenemos estos dos monjas en toda la diferencia y los piqueros además él es tan imperial pero no él no tenía nada más este era su último centro urbano su único centro urbano de hecho y aquí peleamos nos ponemos a pelear y aquí él ya te doy el GD porque no tenía que hacer y bueno mis queridos troopers quería mostrar esta partida que parecía que estaba perdida yo honestamente pensé que estaba muy perdida pero que de algún modo pudimos dar la vuelta y básicamente fue porque fuimos con el counter de él fuimos muy radiados muy radiados desde muy temprano pero hicimos su counter digamos hicimos dos counter como son los piqueros y los monjes contra los caballos y al final terminamos teniendo más caballos de hecho terminamos teniendo ocho caballos y de hecho tuvimos más y claro lo pudimos dar vueltas porque lo importante es saberles las partidas o sea en este caso yo estaba muy seguro siempre de que él no estaba haciendo economía o sea su economía no era buena entonces si podía ayudar a arriesgarlo le podría hacer un gran daño y entonces con el contra golpe que hicimos el contra ataque que hicimos le logramos hacer mucho daño y creo que ahí estuvo la clave de la partida y también empuchear en el momento preciso o sea cuando él estaba había gastado todos sus recursos para la imperial y eso espero le haya gustado esta partida ayer aprendió algunas cosas que verdaderamente todo es bastante jugándola porque fue bien intensa y bien estratégica así que para que estén bien suscríbanse al canal si les gusta muchas gracias